No nada más, Mariana Rodríguez viaja con cargo al Estado. Silvia González, su mejor amiga y hoy madrina de Mariel. La que dice, nos sigue para todo, también la sigue en sus viajes patrocinados. ¿No me cree? Aquí está la factura de Aeroméxico a nombre de Silvia María González Benítez en noviembre del 2022. Y miren nada más, ¿quién le pagó su viaje a la Ciudad de México? Así es, la gente del Estado de Nuevo León le paga los viajes a la mejor amiga de la esposa del gobernador Samuel García. Ella, que hoy pretende ser la alcaldesa de Monterrey y darse esa vida ahora, con el presupuesto de la capital. Viajaron juntas el 21 de noviembre del 2022, entre otros muchos viajes, Mariana Rodríguez Cantú, también pagado por el gobierno del Estado, tan es así que dentro del presupuesto de Nuevo León está la bitácora de salida de ese gasto. Titular, Amara, Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, un viaje de trabajo a la Ciudad de México, a costa de los impuestos, de la recaudación de todos los neoloneses. Esta es Mariana Rodríguez, tan es así que se atreve a decir que están cansadas de tantas compras. Anécdota de Mariana y su comadre Silvia, es día de shopping Mariana y Silvia. Anécdota de Mariana y su comadre Silvia, es día de shopping Mariana y Silvia. Normalmente a Silvia le dicen que si es mi mamá.